Rubén Contreras, ¿cuál es el motivo que está manifestándose aquí frente a este gobierno? Bueno, buen día. Mirá, nosotros nuevamente nos encontramos aquí pidiendo por la rezonificación de las escuelas secundarias. Te cuento, este es un problema que lleva ya 38 años, porque el Estatuto Docente, en el artículo 52, que establece como bonificación por ubicación, que es lo que se conoce como zona geográfica, el pago de un 40% para las escuelas secundarias. Pero ¿cuál es el problema acá? Que es un 40% plano, digamos, para todas las escuelas del interior es un 40%. Estén ubicadas a donde estén ubicadas. Te lo he ejecutado. Si vos trabajaste en la cabecera departamental en una escuela que tenés a 200 metros, 300 metros, vos cobras mil pesos. Y si vos tenés que viajar a trabajar en una escuela que está a 300, a 200, a 500 kilómetros, ellos te pagan lo mismo. O sea, nosotros las escuelas secundarias, independientemente de donde trabajemos, todos cobramos lo mismo. Y nosotros consideramos que es injusto, digamos, porque nosotros tenemos gastos de traslado, nuestra jornada laboral se extiende por varias horas, digamos, porque tenemos horas para ir, horas para volver, el riesgo de accidente. Tenemos un montón de posse, por lo tanto no creemos que es justo que aquel que trabaja a metro de su casa cobre lo mismo que aquel que se tiene que desplazar todos los días, ir y vuelto a su trabajo, como digo, con lo que eso lo lleva. ¿Cuántos son? Mira, nosotros en el departamento de Belén aproximadamente somos 250 docentes, pero este es un problema, como digo, que abarca o compete a los 14 departamentos, a 14 departamentos de nuestra provincia, y estamos hablando entre 1.500 y 2.200. Y bueno, ¿cómo van a continuar las medidas precisamente ustedes? Mira, nosotros, la idea es que nos reciba la señora gobernadora, nosotros ya elevamos cuatro notas y cuatro pedidos de audiencia para que nos reciba, igual al ministerio, y lamentablemente no hemos tenido respuesta. Ahora nos enteramos que la señora gobernadora no está acá, acá en Santa María, es una pena, pero de todos modos nos puede recibir, nos puede llamar en otro momento, nosotros podemos venir. También hablamos, por ejemplo, con el vicegobernador Mera, con su equipo de trabajo, y tampoco hemos tenido una respuesta de parte de ellos, hemos hablado con el ministro de Gobierno, Gustavo Sadi, en Belén, nos prometió la mediación con la señora gobernadora, y hasta el día de hoy tampoco hemos tenido respuesta. Y bueno, nosotros vamos a seguir.